Si me enamore 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 Felicidades a la primer pareja Ellos son las personas que inauguran esta pista de baile Y nosotros seguimos con más cubierta viejita pero bien bonita compadre Si me enamore Un juguito de piña y me enamore Si me enamore Un juguito de piña y me enamore Un juguito de piña y me enamore Ay si me enamore Ay si me enamore Y 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 me enamore ¡Suscríbete! ¡Sigue la cumbia! Con esta temita cerramos este papurri bonito Esta nochecita compadre bien bonita ¡Qué bonito! Los que estamos sentados ya pueden bailar Ya pueden disfrutar Los que no han llegado ya pueden llegar Llega ya güey ¡Ajá! Va cumbiecita viejita Pero bien bonita que padre Se llama la gallina La gallina La gallina Pero bueno no 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 Mi gallina siempre está cacarajeando Con el huevo y el agua está cacarajeando Mi gallina siempre es sabor patinero Se la pasa cacarajeando con sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!